El primero de los operativos ocurrió el día 3 de febrero, comenzó el día 3 de febrero y en ese momento dos de las personas que estaban dentro de ese automóvil intentaron escaparse, se escaparon de hecho, uno de ellos se refugió en un bar cercano ahí llegó la policía y lo detuvo con una bolsa que tenía en su interior 8 kilogramos de una sustancia polvo blancuzco que después se determinó que era clorhidrato de cocaína y también dentro de la bolsa había un ladrillo de un kilo también de la misma sustancia El chofer del forescore fue detenido en el lugar y también la persona que se había refugiado en el bar con la bolsa la otra persona logró huir La determinación del domicilio de uno de los detenidos permitió al juzgado interviniente a cargo del doctor Ercolini se produce el allanamiento en horas de la madrugada del día 4 en el domicilio de Hugo Alberto Chamorro Pereira Ahí en este domicilio se encuentran 3 mujeres, 4 en realidad, una es una menor y otras 3 mayores de edad Dentro de la casa se encuentran 3 kilos de clorhidrato de cocaína 42 kilos 437 gramos de marihuana una pistola calibre 9 milímetros con 16 cartuchos un revólver calibre 38 especial 9 teléfonos celulares 3 cajas con precursores químicos, acetona y ácido clorhídico Después se detiene a Maura Antonio Pereira de 57 años, paraguaya madre de las otras dos detenidas que son Roxana Soledad Pereira de 24 y Dayana Pereira de 20 años Hay una menor también en el domicilio de 16 años que por ser bueno menor vamos a obviar su nombre Hay que destacar con relación a la señora Roxana Soledad Pereira de 24 años que es una oficial de la policía metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cuanto a su madre, Maura Antonio Pereira trabaja en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Así que bueno, una policía y una funcionaria pública lamentablemente complicadas en un hecho de esta gravedad asta la peppers desde el SUE. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectuó 시청ada 4 2 3 4